Frota tu rostro con aspirina y amarás los resultados. Hola mis estimados amigos y amigas, encantada de conectarme nuevamente con ustedes, bienvenidos. Ante todo les pido por favor que nos regales un me gusta, también suscríbete y activa la campanita de notificaciones y así siempre estés informado y no te pierdas ningún video en los cuales están recetas de glúteos, bajar de peso, cabellos, dientes, uñas y mucho más. Si eres nuevo en el canal dime cuál es tu nombre y desde qué país nos estás mirando y si ya formas parte de nuestra ilustre comunidad déjame el emoji de una carita feliz en los comentarios, a ambos les regalaré un corazón y también les daré un cordial saludo. El día de hoy hablaremos del cuidado de nuestro rostro, es posible tener una piel terza, suave, libre de manchas y acné, con la maravillosa aspirina. ¿Desearías poder lucir una piel lo sana y más joven? Si es así, estás en el lugar correcto, porque haremos realidad tu sueño para lucir una piel radiante. La aspirina es un fármaco que actúa como analgésico aliviando y calmando dolores, además de ayudar a mitigar y eliminar la fiebre. Asimismo, una de sus funciones principales es al de ser un anticoagulante antiagregante recomendado para las personas con problemas cardiovasculares. Sin embargo, su uso no se limite a ello, ya que aún tiene más por dar. Gracias a sus propiedades, te ayudará a mitigar las líneas de expresión, arrugas, desaparecer cicatrices e incluso eliminar manchas sobre la piel causadas por el terrible acné. Su acción antiinflamatoria te ayudará a disminuir el acné incluso en etapas aún más graves. El uso de aspirina para la piel es una maravilla, pues tiene la propiedad de renovar la belleza de nuestra piel. Su componente en beta ayudará a aclarar el tono de nuestra piel, dejándola más limpia y libre de imperfecciones. Que luzcas ese rostro perfecto que tanto anhelas. Y por si fuera poco, ayuda a borrar las cicatrices. Entonces, subsana todo tipo de daño a la piel por alguna lesión externa. Realmente la aspirina tiene un alto poder para embellecer nuestra piel constantemente. Luce más joven, una piel más suave y más bella. Aprovecha todos sus beneficios. Preparando esta mascarilla base de este preciado producto. Ingredientes. 5 aspirinas trituradas. 2 cucharaditas de miel. Su preparación. En un recipiente, echa ambos ingredientes y mezcla. Para aplicarlo sobre tu rostro, primero lávalo con agua tibia a fin de abrir los poros de tu piel. Y poder ingresar a profundidad las propiedades y beneficios de la mascarilla. Deja que actúe por unos 15 minutos y finalmente procede a enjuagar. Repite este procedimiento de dos a tres veces por semana. Los resultados te dejarán encantada. Si llegaste hasta aquí, déjame el emoji de una carita sorprendida en los comentarios para saber que nos acompañaste hasta el término del video y que te agrada mucho nuestro trabajo. Ahora a continuación te recomendaré otros dos maravillosos videos que estoy indudablemente segura te será de gran provecho. Recuerda que puedes suscribirte ya al canal para que recibas cada día un inédito video, ya que diariamente subimos nuevo contenido de consejos, salud, belleza y mucho más. Gracias por ver el video.